de la investidura. Bueno, yo creo que hay acuerdos que suman y acuerdos que restan. El Partido Socialista decidió suscribir un acuerdo con Ciudadanos que resta, porque podía haber suscrito un acuerdo con nosotros, con las Mareas, con Izquierda Unida, un acuerdo que sumaba 161 diputados. Cuando puedes suscribir un acuerdo de 161 diputados para el cambio en nuestro país y decides suscribir uno de 130 diputados, no está suscribiendo un acuerdo que suma, está suscribiendo un acuerdo que resta. Y no solamente resta en número de apoyos, sino que resta en la defensa de los derechos sociales en nuestro país. Resta en la protección de los derechos de los trabajadores en nuestro país. Resta en la construcción de una democracia. No te interrumpí, Óscar, por favor. 5 millones de trabajadores se lo dices. Creo que hay unas prácticas que no son propias de ti y que no corresponden a este debate, que es lo de interrumpir y eso. Insisto, había la posibilidad de suscribir un acuerdo de 161 diputados en donde fuera, pues, Óscar, discúlpame, pero lo que estás diciendo es un disparate. Sí, sí, porque si lo que estás diciendo es que no has avanzado en ese acuerdo porque 161 no sumaban, 130 suman todavía menos. O sea, que es todo un absurdo. Te quiero decir. Mira, voy a explicar una cosa muy sencilla que todo el mundo va a entender. El Partido Socialista en campaña electoral se comprometió a subir el salario mínimo interprofesional en dos legislaturas hasta 1.000 euros. Que significa que se va a subir el salario mínimo interprofesional de 44 euros al mes en el año 2016. Cuando propuso una enmienda a los presupuestos del Partido Popular de 2016, propuso una subida de 5%, que significa 32 euros al mes. Es decir, ya pasamos de 44 a 32. En el acuerdo que ha suscrito con Ciudadanos, plantea una subida del salario mínimo interprofesional de un 1%, es decir, 6 euros al mes, que no es ninguna subida porque es menos que la inflación. Es decir, hay un problema entre lo que el Partido Socialista dice en campaña y lo que luego hace. Por lo tanto, voto con el PP y que se quede como está. Pero ya ahora ya no es ni lo que hace. Y ahora voto con el PP y que se quede como está, que es lo que hace Podemos. Mucho mejor que se quede como está. Por favor, déjame terminar. Pero es que está diciendo cosas. Déjame terminar. Venga, que se quede como está. Lo que está pasando ahora mismo es que ya hay un problema entre lo que el Partido Socialista dice en campaña, lo que el Partido Socialista dice en el Congreso cuando enviando al Partido Popular y lo que el Partido Socialista dice cuando firma un acuerdo con Ciudadanos. Mejor que gobierne Rajoy. Hay un problema con el Partido Socialista de sustancia, de con un país al que vamos. Porque lo que no se puede hacer es decir unas cosas en campaña electoral y luego suscribir un acuerdo en el que no se deroga la reforma electoral. Yo me puedo fiar de un partido, no vota por el PP. Oscar, de verdad que me parece impropio verte con estos cartelitos, con un estilo de tan intertulia que creo que es impropio de ti. Dejadme que ya que al PSOE le gusta la hemeroteca, Oscar López, ya sé que al PSOE le gusta la hemeroteca. Decenas de miles de estudiantes que hoy han perdido la beca a garantizarla como derecho. Todo eso está aquí en este acuerdo. Todo eso. ¿Faltan cosas? Claro que sí, Carolina. No es un programa del PSOE. El PSOE no tiene votos suficientes. Pero hace falta arrancar. Yo os pido por favor, Carolina, os pido por favor que no bloqueéis con el PP y que nos dejéis avanzar. Pues desgraciadamente la mitad de las cosas que has dicho, aunque aparezcan nombradas en el acuerdo, no aparecen garantizadas en ninguno de sus puntos. Yo creo que lo que se ha llegado es un acuerdo en el cual el programa económico de Garicano obtuvo en las elecciones 40 diputados de apoyo y a través de este acuerdo ha conseguido 130. Es decir, ¿quién ha sumado en este acuerdo? Ciudadanos. Ha sumado 90 diputados a los 40 diputados que tenían para respaldar su plan económico. Desgraciadamente en este acuerdo no se da marcha atrás en los recortes. Se afirma que no se van a hacer más, pero no se da marcha atrás en los que hay. No se da marcha atrás en la reforma laboral. Se dice, se matiza algunas cuestiones, pero no se da marcha atrás ni en relación a la reforma laboral de 2010 ni en relación a la reforma laboral de 2012. No se lleva a cabo... Para ti un momento, Vescanza, que vamos a ir... Habéis mencionado varias veces la reforma laboral, después te dejo que continúes en la lista de cosas, pero la reforma laboral ha suscitado mucha polémica entre los dos partidos, pero también, como ven, están opinando los demás. Y a veces no van a despedir con fraude de ley, al final la verdad es que es muy poquito para lo que podíamos haber conseguido. Vamos a escuchar también a Vescanza y por este lado... Yo creo que está quedando negro sobre el blanco porque es inasumible el acuerdo que se ha suscrito. Era un acuerdo que nacía muerto, que nacía muerto por una cuestión animérica, pero también por una cuestión de contenidos, porque hay un mandato muy claro de las urnas que dice cambio. Y cambio no es que el programa económico del señor Garicano, que obtuvo 40 diputados, ahora tenga el respaldo de 130. No es asumible que un acuerdo en el que no se da marcha atrás en los recortes en sanidad, en educación y en servicios sociales, en el que se plantea mantener la reforma laboral en muchos de los aspectos, como las causas de despido reformadas por la reforma laboral del Partido Popular, pero también por la reforma laboral de Zapatero, caramba, que ampliaron las condiciones de despido objetivo perjudicando a mucha gente. No es asumible un acuerdo en el cual no se acomete una reforma fiscal que nos homologue con la mayor parte de los países de nuestro entorno. No es homologable, no es aceptable un acuerdo en el que las pensiones se mantienen congeladas, como las ha congelado el Partido Popular y en donde se mantienen cuestiones como el copago. No es asumible un acuerdo en estos términos porque no responde al mandato de cambio que la gente nos dio en las urnas. Nosotros nos hemos comprometido con un cambio en este país y yo creo que la gente que ha votado a Podemos y la gente que ha votado, me parece que a otras muchas formaciones, ha votado para llevar a cabo un programa de cambio económico y laboral en nuestro país que tiene que ver con revertir los recortes acometidos en la sanidad y la educación. No dejar de cometer más, sino revertirlos. Que tiene que ver con modificar las condiciones laborales en este país. Que tiene que ver con entender que la creación de empleo no es solamente una cuestión de regulación del mercado laboral porque la creación de empleo no se hace facilitando o no facilitando despido, se hace con inversión pública. Y eso hay que explicarlo y eso hay que justificarlo con una memoria económica. Y eso es lo que no tenemos encima de la mesa. Porque hace falta, perdona, llevar a cabo una reforma a la fiscalidad. Y porque hace falta llevar a cabo una reforma que diga a la gente que estamos dispuestos a recuperar la democracia en términos de higiene democrática, en términos de lucha contra la corrupción. Eso es lo que no está en ese acuerdo. Y por eso va a fracasar este debate de investidura. Y por eso responsabilidad de todos que el 6 de marzo, cuando esto haya fracasado, abramos una nueva mesa de negociación en donde el PSOE de la campaña que prometió derogar la reforma laboral, que prometió derogar la ley Mordaza, se siente a la mesa, pero se siente a la mesa no para levantarse y solo estaba en esa mesa como estaba yo, no para irse y quedarnos de repente todos alucinando con dos interlocutores porque el resto de los interlocutores del PSOE se han levantado para irse a hablar a otra mesa con Ciudadanos. Alucinante. No para que pase eso, sino sentarnos para negociar un acuerdo en donde se ponga negro sobre blanco y con una memoria económica, no con brindis al PSOE diciendo haremos esto, haremos lo otro y luego nos explica de dónde sale el dinero. ¿Cómo vamos a construir un gobierno de cambio en este país? Un gobierno con garantías. Un segundo, es que esto de rato es una... Yo lo que digo es que Carolina no necesita mentir para argumentar que van a votar por el PP. Yo no estoy mintiendo, Oscar. Porque en este documento se suprimen los copausos, Carolina. Yo no estoy mintiendo. En este documento se suprimen los copausos que ha establecido el PP, por ejemplo, que es uno de los argumentos que ha dicho. Segundo, no me hables de memoria económica, un partido que plantea 96.000 millones de euros de gasto público adicional. Perdona, en relación a los copausos no se eliminan por completo. Se dice que en aquellas situaciones en las que haya... Bueno, sin clarificar cuál es el límite o el golpe en el cual se eliminan los copausos. Perdona, es que en este país había uno de otros copausos antes. Que no, que no es verdad, Oscar. Que no es verdad. Por favor, Miguel, que no hay ningún copausos. La semana que viene... No, no, pero si lo tengo aquí delante, pero no es de tantas cosas que no me da tiempo a buscarlo en el documento. Vamos a escuchar a Marta por aquí. Yo estoy pensando... Mira, yo estoy aquí con vosotros y estoy pensando lo que estará pensando la gente que nos está viendo. Si antes de empezar a poner en marcha ese gobierno que no suma... Lo que va a pasar es que siga gobernando Rajoy en funciones y 700.000 personas no tengan ese ingreso mínimo. Descansa. Esta es la verdad. Descansa. Por cierto, hay una noticia en la portada del país por la que quiero preguntaros después al Partido Socialista y a Podemos porque os incumbe a los dos. Descansa. De este tema de la memoria económica, ¿qué querías decir? Pues yo creo que este acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos va a necesitar de la fundación de una nueva hermenéutica. Para que algunos expertos hermenéutas nos revelen el sentido de qué significa derogar el copago. Porque cuando alguien quiere derogar el copago dice derogar el copago y no dice que pondremos límites a que el copago no sea una barrera para el acceso a la bendicación. Yo creo que no hace falta ser ningún experto para darse cuenta de que cuando uno quiere derogarlo, lo pone. Derogo la reforma laboral. Y la deroga. Y ya está. Y así queda todo claro y se entiende muy bien. Cuando uno lo pone, por algo será. Yo creo que este debate ha sido muy ilustrativo, muy clarificador sobre hacia dónde van las cosas y en qué términos. Creo que un acuerdo que no especifica cuánto cuesta cada una de las medidas que se toman y de dónde se va a sacar el dinero para llevarlas a cabo es un acuerdo que es papel mojado. Es un acuerdo que lo único que hace es decir que hay dos partidos que han decidido sacar un programa adelante. Que cuando se lo analiza la letra pequeña resulta que es un programa que se parece mucho más al de Garicano que a lo que Pedro Sánchez prometía en campaña. Y como esto va a fracasar, vamos a mantener la mano tendida, vamos a abrir unas mesas el día 6 de marzo para intentar construir un gobierno de cambio en este país. Pero un gobierno de cambio que se comprometa con revertir los recortes en sanidad, en educación y en servicios sociales. Que se comprometa a cuantificar cuánto se van a revertir esos recortes y en qué momento de la legislatura. Un gobierno que se comprometa a llevar a cabo una reforma fiscal que permita que efectivamente todo eso se puede hacer. Porque si no se lleva a cabo una reforma fiscal no es posible hacerlo. Y que se ponga a explicar cómo va a tomar y a garantizar jurídicamente que se toman las medidas adecuadas para acabar con la corrupción en nuestro país. Y mientras no se clarifique eso en un documento, antes de terminar, Oscar...